Hola, quiero enviar un fuerte saludo a todos los chavos de arte juvenil de Cefam. Es una bendición para mí estar hoy aquí y poderles hablar de un tema en el que siempre tenemos bronca mucha. Y es el tema del noviazgo. Siempre queremos hacer lo que a nosotros se nos da la gana, escoger a quien nosotros queremos. Estamos contentos pensando que estamos haciendo las cosas bien. Y una vez nadie se meta con nosotros, no hay problema. Pero fíjense que hoy les quiero contar que la Biblia realmente tiene otro tipo de referencias en cuanto al noviazgo. Para empezar, normalmente no se habla de noviazgo en la Biblia. Pero como ahora estamos viviendo en este mundo y estamos en otro rollo, pues aceptemos como tal que vayan los noviazgos. Pero les quiero contar tres cosas. Génesis dice esto, que Adán estaba solo. ¿Qué Jehová dijo? Este necesita una compañera. Pero si ustedes miran el pasaje en Génesis dice, y Dios le trajo a Eva a Adán. Esto quiere decir que nosotros deberíamos estar esperando que Dios nos traiga a aquella persona que nosotros necesitamos. A veces estamos empeñados en buscarla mucho. A veces nos desesperamos, pensamos que se nos está yendo el tren, pensamos que vamos a quedarnos para poner las flores de la iglesia. Si no es cierto, si vos haces la voluntad de Dios, definitivamente Él te va a traer a la persona que vos necesitas. No importa si eres una niña o eres un joven, Dios tiene una persona especial para ti. A veces adelantarnos siempre nos causa problemas. Y como yo siempre le he dicho, mientras más prestas tu corazón, más dañado lo tenés. De tal manera que cuando llegue la persona adecuada, probablemente no seas capaz de reconocerla. Luego hay otra historia. Dice que David se presentó en medio del campamento de Israel y dijeron que había una recompensa para el que matara a Goliat. Y aquel preguntó que cuál era la recompensa y dijeron, el rey ha dicho que el que logre vencer al gigante, le va a dar a su hija. Escúchame lo que te voy a decir, el rey tiene una hija para vos. No sé por qué te desesperas, no sé cuál es nuestro problema. Pero lo que sí tenemos que entender es que si hacemos la tarea para la que Dios nos mandó, Él nos va a enviar de parte del reino esa hija que es para tu vida. Y por último te quiero decir una cosa, Cristo por dos mil años ha estado esperando encontrarse con su novia, pero el Padre es el que la autoriza. Si el Padre no dice, Cristo no viene. Así que el Padre es el que tiene la autoridad. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuándo será tu venida? Él dijo, solo papá lo sabe. Quiero decirte que aunque no te guste, tus padres, tus autoridades, tus líderes y otras personas podrían tener una buena opinión que darte acerca de aquellas relaciones que querés tener. Por eso en esta hora te quiero dejar un consejo. Escucha a las demás personas. Date cuenta de lo que los demás dicen. No te desesperes y espera que sea Dios el que te presente aquel hombre, aquella mujer, aquel chavo, aquel chavo, aquel joven, aquella señorita que tu vida necesita. Y te voy a asegurar una cosa. Si aprendes a esperar y a escuchar el consejo, seguramente te va a ir muy bien en tus relaciones. Que Dios te bendiga y que te dé el novio o la novia que vos querés. Adelante.